Tony Robbins es uno de los mejores conferencistas en la actualidad. Ha cambiado millones de vidas con sus seminarios. En un seminario, Tony Robbins trata a un matrimonio, a este en especial. Le pasa el micrófono a ella. Empieza a decir su visión de pareja, como se ven en unos años. Ella se lo dice segura, convencida, fuerte y cuando le pasa el micrófono al muchacho, a la pareja, empieza a decirle su visión, pero se lo dice lento, sin fuerza, nadie le entiende y con timidez. Antes de terminar, Robbins lo para en seco y le dice, eso es vergonzoso, no entiendo tu actitud, claramente yo siento que tu dolor es fuerte hacia tu mujer. Robbins hace hincapié de que él está cabizbajo en la relación a su mujer. Robbins le pregunta, ¿cada cuándo hacen el amor? Él, con vergüenza, contesta dos veces al mes. Al muchacho, en esta etapa, ya se le puede ver que entra su vulnerabilidad. Le vuelve a preguntar acerca de sus padres y el muchacho confiesa que su padre era el feminista y su madre mandaba en la casa y por donde sea. Ahí es cuando Robbins se abre y explica que a él le pasó lo mismo, pero en su caso, su madre era quien gobernaba con una ridícula autoridad que muchas veces fue exagerada. Robbins le explica que él decidió no ser como su madre ni su padre, porque es posible cambiar. Entonces, empieza a explicar la historia de un león, recién nacido y muy querido por sus padres, que estaban en la noche cuando fueron atacados brutalmente y a la mamá leona la mataron. Y el papá león pudo arrojar a su hijo hacia unas ramas para que no lo encontraran y también mataron al papá león. El cachorro león sobrevivió esa masacre y lo encontró una oveja mamá y ella decidió adoptar al león bebé y formó parte de la manada de las ovejas. Después de unos años, un grupo grande de leones atacaron a la manada de las ovejas y mataron a todas las ovejas. Y el león ya no era un bebé, ya estaba muy grande, pero no podía defender a nadie y solo decía ve, ve, ve y estaba aterrorizado. Y llega un gigante león y le dice, ¿qué carajos te pasa? Lo agarra de la melena y lo hace ver su reflejo en un charco de agua y le dice, tú eres un león. Y cuando se ve en el agua, se da cuenta que no es una oveja, pero todavía no se convence de que es un león. El gigante león le da un pedazo de carne de una oveja y sigue aterrorizado porque es su hermano. ¿Cómo iba a comerse a su hermano? Pero el gigante león le mete a su boca un pedazo de carne y lo hace que se lo trague a fuerzas. Y algo mágico pasa en el león. El león empieza a recordar quién es. Ahí Robin le agarra la cabeza con sus manos al muchacho y su boca y su garganta. Lo está preparando para algo. Y le dice, mirándole a los ojos, algo dentro de ti es muy grande que nadie ni nada te lo puede quitar. Algo tan grande que puede ser amable, pero poderoso. Y Robin continúa con la historia. Y cuando llega la carne al estómago del león, dejó de decir, be, 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 y soltó un gran, be. Y la gente le aplaudió. La gente estaba contenta de que el muchacho le cambió la vida en ese instante. Entonces, Robin se dirigió a la esposa del muchacho y le dijo, tienes que ser menos egoísta en la relación. Porque el hombre no solo aparece. El hombre aparece cuando tú curas al niño que lleva adentro. Entonces, ahí, la relación de matrimonio se curó. El muchacho sacó al león que lleva adentro y ella va a curar al niño para sacar al león, al hombre de ese muchacho. La lección de Robin hacia la pareja es clara y todo mundo en el seminario lo aplaude.